El nuevo colegio de Castelnobo, pionero en su sistema de construcción. Después de cuatro años de trámites administrativos y sorteando y subsanando todos los obstáculos, anunciamos el comienzo de construcción del nuevo colegio con la previsión de término, salvo inconvenientes, de un año, anuncian desde el Ayuntamiento de Castelnobo. Castelnobo se suma una vez más a la preservación del medioambiente, utilizando en la estructura un novedoso sistema de losa aligerada, que debido a los materiales utilizados, reduce significativamente la emisión de CO2 al ambiente, reduciendo el peso estructural con materiales reciclados, disminuyendo la cantidad de hormigón y hierro a la vez de una máxima simplicidad de montaje. Minimiza también, con todo ello, las cargas a trasegar por parte de los trabajadores y el riesgo de accidentes laborales. Somos pioneros en este sistema y nos consta que, tras el nuestro, hay otros colegios que en su construcción utilizarán este nuevo sistema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!